Un grindis por el lobo y por sus presas Porque bajo esa crueldad subyace el orden de todas las cosas Mi alma es joven y rebelde como las trece rosas Yo estoy meando sobre Franco y su fosa Soy lo que escribo y soy, mucho más que eso A veces solo un preso en esta cárcel de persos Me llaman inadaptado y yo les digo por supuesto No es sano adaptarse a una sociedad que apesta Enferma como esta está, el mundo se va a la mierda Por eso no soy nadie amigo y puedo ser quien quiera Mejor guerrero en un jardín que jardinero en una guerra Me mantengo fuerte bajo ninguna bandera Y solo quiero llevar luz a aquel que vive entre solas Cantar un último blues entre escombros y tumbas Ahora que todo se derrumba entre diamantes y gemas Voy a brindar con esta copa por el fin del sistema Leyendas vivas del rap El hip hop nos dio orgullo y un camino hacia la libertad Aquí aprendimos a alzar los puños Cantar las penas y los sueños a pesar de los años Seguir puros, rebeldes, fuertes, indomables Seguir hablando verdades con el amor de las calles Te mandamos un mensaje inequívoco como el karma Mantente despierto, la conciencia es un arma La gente mira la gotera y centra ahí su atención Porque no sabe que en verdad el problema está en la persión Maquilla bien lo de fuera como si al verse mejor Ya no existiera el problema que tienen en su interior Yo digo alza la voz pero actúa Ninguna meta se alcanzó escribiendo un post o dando un me gusta Si vives una situación que crees que es injusta Está muy bien, protéstalo, pero muévete y luchas La píldora roja, neo, yo sé que asusta Pero lo mismo estamos en el punto de ahora o nunca Cada generación tiene su reto y la tuya Tiene el marrón de arreglar el planeta antes de que se hunda La alarma suena hace rato, parece que nadie escucha Si las naciones firman tratos, que los cumplan Las ONGs tienen que hacerles de Pepito a Grillo Eso es una locura No hablamos de algo banal, es inconsciencia pura Mi tatuaje dice soy hip hop Tengo actitud de luchador, tengo moral y una voz El keep it real no es una pose, es una decisión Frente a posturas fascistas se exige determinación Raperos como Locus, raperos como yo No juegan a sonar real, simplemente lo son Cuando llueven las bombas toca pasar a la acción Y ahí solo conozco el modos con el campeón El keep it real Keep it real, en la sombra de mi viejo la que miro a los gris Se buscan la vida y punto los niños por aquí No ensayan caras de malo al espejo como Vince Miro el barrio desde arriba, blanco y negro le hang Todas las camis del United y una gorra LA El tiempo pasa, ya queda menos que perder Una niña y una casa al sueño, no una chain Lo mire a la cara en el parque echando un cigarrillo Me cruce su mirada, ¿quién le habrá robado el brillo? Ahora reírse cuesta más que cuando éramos niños Al final es nuestra culpa por complicar lo sencillo Bro, son otras cosas que vimos De tenis en el cable, de pelar los cables, de buscar aluminio El dinero fue el culpable, te has criado con Florentino Así que respeta a tu padre, niño, los peras y del nido Lo que hagas con tu vida en verdad no me importa No tengo superioridad moral de Twitter, posta Estoy ocupado viendo a mi madre orgullosa Llenando su nevera y ese es mi concepto de cambiar las cosas Respeto al Cristo el camino por el que se camina Respeto al Locus y al Chojin porque en mi anterior vida Me acompañaban en los cascos mientras escribía Y ahora me escriben por WhatsApp a felicitarme la gira Keep it real, niño I'm getting money, I need six more things I keep it real with it I'm getting money, I need six more things